Listo Para ya adentro Mismo que no para dar vuelta Está amplio Bueno, buenos días, buenas tardes Dicho, ¿cómo andamos? Otro videoblog nuevo Y hacemos otro video de la capilla de Montelolita Para que lo vayan a ver en el otro canal Van a ser diferentes canales Bueno Vamos a recorrer el recorrido completo Donde subimos y donde bajamos ¿Te veas que está ahora no hay nadie? ¿Estás temprano? Me gusta, me gusta venir hasta ahora Porque está solito No hay nadie que interrumpa Bueno, recorrido completo de la calle Microondas Entre Montelolita Y las golondrinas Bueno, acá encontramos otro poquito más Las calles Ah, la calle Sí, la casa que tiene que estar arriba Ahí está Sí, está Es algo de un caseo No, pues doble pisa No hay casi abandonadas ahí, ¿no? No hay casi abandonadas ahí, ¿no? No hay casi abandonadas ahí, ¿no? No hay casi abandonadas ahí Puedo ir hasta acá a poquito Para que entre uno ya Bueno, entonces para acá para abajo Ya, ya me iba pasando por aquí, ¿te acuerdas? Era por aquí Es que subimos, ¿sí? ¿Ya me acordás? Lo equivocamos Sí Nomás aquí no grabé acá arriba Sí, pues es la única calle larga Y ya las lotas son las avenidas ¿De qué lado está el ranchito? Ah, hay problema ahí Porque, híjala Porque, aquí está, yo Se tapó la cara, ahora ya, ahí está. Mira tu barco para aquel lado. Fui de paso con la cámara. Bueno, mira que no consiento estas rutas. Estás a esta casa, me gustó el color. Y ahí está cuando recorrimos todo de abajo. Ahí en alto, ¿no? Es allá arriba, mira la... ¿Cómo se llama? La capilla de Montelolita. O las golondrinas, como me quedan diciendo, no sé. Se envía información, pues ahí me la pasa. Paz. 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 como tiene callejón está subiendo muchos callejones mira arriba viste aquí está bajito arriba es la iglesia el mirador como se ve, de ahí me volvió la palabra mirador bueno es capilla capilla y mirador es una capilla pero no tiene nada de iglesia está solo por aquí nos lo metimos otra vez por aquí nos lo metimos otra vez los elementos estaban de arriba esta calle es toda destrozada están aquí las golondrinas casas destruidas abandonadas ya miren como está bueno esta nueva está bien está bonita esta casa es la pejora pintado blanco es bonita bueno recorrido completo de las golondrinas ahora sí camales de 6 pesos dice prohibido tirar la basura es lo que más tira es lo que más tira esta casa como la ya está para acá para arriba los que van viendo pasamos donde mismo pero no andamos haciendo nada malo estamos trabajando no derecho 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 no hasta no es ¿Vas a subir hasta arriba o no? Sí, está arriba. Sí, pero hace un año fue eso, hace un año que subimos, ¿te acuerdas? Sí, un año. Ahora sí hace subir hasta arriba, a dar vueltas allá. ¿Si se bajó el barranco? No, está muy fea la carretera, ahí está el barranco. Ya, me le ando a ver. Dale. Dale. No, no viene, no viene. Más que acelerar un poquito aquí, porque si no, no vas a subir. Mira cuántas casas abandonadas. Otra vez al cielo. Mira, casas quemadas, que se quemaron aquí, miren. Abandonadas ya. Sí, no más hasta aquí te vas a... Sí, aquí no más, dale la vuelta ya. Sí, no más que no hay, ya no hay. ¿Cómo te vas a dar la vuelta aquí? Sí. No, así para abajo. Aquí está el zorro cabezón, ¿no? Exactamente hace un año que vinimos aquí, mi carretosé por el tiempo, ¿no? No hay barranco. ¿Eh? No hay barranco. Sí. Ah, la del morro. ¿Cómo nos hemos olvidado? Sí. Ah, mira. Ahí está la... la capilla. La capilla aquí del... ¿ya viste? Sí. Mamá, que este espacio ahora. Qué barra la escuela, ya todo está. Sí, es lo que estoy grabando. ¿De gobierno? ¿De gobierno? Sí. Sí. Está toda... ¿Y si ahí se puede entrar o no? Ah... ¿Por la barra? No, pero... Pero por el cerro... ¿Por la barra? No, por ahí. Me gana de entrar, pero... Pero no, no, no. No hay que veamos sorpresas. Sí, pues ahí se mete. No, no. No, no, hay que caiga alguien adentro de ahí. A lo mejor no. No, para allá no. No, no. A ver, dale para adelante, a ver, dale. A ver, adelante. A ver, aquí está. Estacionate tantito nomás. Bueno. Aquí estamos en esta escuela. A ver si nos llama la atención. Bueno. Y entramos aquí a esta escuela. Así vamos. Vamos. Bueno. Mire. Sí. No sé, no me voy a entrar, pero ya entramos aquí. Mire. Sí. Creo que fue primaria, que no me acuerdo cómo se llama esta escuela. Sí. No me acuerdo cómo se llama esta escuela. Bueno, aquí andamos, mire, señora Ah, es que Ya está abierto, mire dónde andamos No voy a hacer mucho ruido Me la borra ahí, ya no hay nadie Esta fue una primaria aquí de la calle 31 No sé cómo se llama aquí el lugar El que me quiera decir, que no me acuerdo cómo se llama Si no, la voy a buscar por internet la información Mira, esto es el segundo nivel ya Mira aquí andamos ya, mira Bueno, vamos a ir, vamos a ir Ya no vamos a ir porque Bueno Está todo destrozado la escuela esta Ya me voy porque no hay que hablarle a la policía Miren Ya nos vamos mejor Un poquito nada más para Para que vean que sí va a haber Muchos videos de terror, como les digo nomás Aguántenme un poquito nada más Así vamos a empezar a hacer cosas de noche Ya tengo planeado muchas cositas Bueno señores Ya los voy a dejar aquí porque Ya vamos Bueno señores Creo que vamos a acabar aquí con esto No voy a dejar aquí con esto Ay, ah, mire bueno, creo que lo vamos a despedir con esto ya mire, fin del video